pata a fondo va es algo totalmente atípico a otro auto es algo totalmente atípico a otro auto ¿Cómo anda banda? ¿Todo bien? Estamos en Review 184 y acá le damos la bienvenida a Sebas ¿Cómo andas amigo? Bien, todo bien, todo en orden Bueno, nos trajo un auto extremadamente especial para lo que es Argentina De hecho estamos hablando ¿Cuántos hay en el país? Pocos, hay cuatro contabilizados ¿Cuatro? O sea, la mano me sobra un dedo para contar la cantidad de unidades que hay en Argentina De Mazda RX8 Y ustedes dicen, ¿RX8? ¿Me suena el nombre? Claro que sí, porque es el reemplazante Del Mazda RX7 Un auto emblemático Que le gusta a la mayoría de la gente Este viene a reemplazarlo Y Mazda tomó un concepto realmente Totalmente diferente El otro es una Coupé convencional de la década del 90 Esto lo podríamos llamar Un... Coupé cuatro puertas Este es el verdadero Coupé cuatro puertas ¿No? Porque algunos me dicen Coupé cuatro puertas Sedán y te hablan de un Audi A5 Quizá de un Serie 6 Gran Coupé Le dicen, pero gente, eso no es un Coupé Si tiene cuatro puertas de formato O sea, para mí no es un Coupé Este podríamos decir que sí Porque cuando lo ves por fuera Sin dudas es una Coupé Es una Coupé amplia Pero con esa pequeña puerta Que facilita lo que sería el ingreso A la parte trasera Este es un auto que se produjo del 2002 al 2012 Pero contame específicamente ¿Por qué tenemos patente nueva? El auto fue nacionalizado en el 2018 Viene de Chile, se vendió en Chile De una agencia oficial de Mazda de Chile Bien, ahí lo traen a Argentina Lo trajimos del país Sí, en el 2018 fue nacionalizado Y bueno, pues tiene una patente nueva Pero es 2007 Sin dudas, vieron que el mercado chileno Está más avanzado de nosotros Porque fíjense, estos autos sí se venían allá Y acá, ni por casualidad En lo que era 2002 o 2013 Le iba a correr vender este auto Pero bueno, vamos a ir hablando De lo que son los aspectos positivos Y aspectos negativos Porque este auto tiene todo La palabra que mejor le encaja Es polémico Sí O sea, va a haber gente A nivel mundial Que iba a decir No, este auto no te lo recomiendo De comprar por esto y esto y esto Y hay otros que te van a decir Bueno, pero tiene algunos aspectos positivos Esa es la idea de este review Para ir ya arrancando Bueno, te estoy mostrando Lo que es la llave Que es sevillana Le pusieron onda Seguramente el RX-7 no tiene mucha onda No, no, es una llave común Como las de antes Llave convencional de la década 90 Acá ya tenemos sevillana Es bastante más moderno Y vamos a pasar a hablar ahora Cuando le demos arranque Del motor Wankel Rotativo Extremadamente polémico Ahí estamos andando A bordo del RX-8 Y lo primero que notás Para alguien que manejó Varias coupés de esa época Es un auto muy cómodo Te diría A ver No sé ¿Vos lo usás a diario esto? No, no Poco Poco Pero En esa época Cuando era 0 kilómetros Y vos decís ¿Quiero una coupé para uso diario? Y este perfectamente La altura es bastante Normal Te diría No te va a golpear Ni por casualidad En las lomas de burro El auto se maneja Como un karting Te digo que se agarra De hecho Para los que me lo metían En los track day Alegan eso, ¿no? Sí Tiene buena Buena suspensión Adelante y atrás Tremendo En curva Tiene un paso de curva Muy rápido El auto se agarra Una garrapata La verdad que va muy bien Y ahora sí Quiero hablar con respecto Al motor Contame un poco De qué se trata El motor rotativo Que es diferente A cualquier otro auto convencional Bueno El motor principalmente Es un derivado Digamos De la base De lo que era El motor rotativo Original Del RQ7 Del 80 Igual salió En unos modelos anteriores Antes del RQ7 Que Fue desarrollado en Alemania Pero después Bueno La patente La tomó Un japonés La perfeccionó Y bueno Mazda fue el único La única marca mundial Que digamos Lanzó auto Lanzó auto Comercialmente Con este motor Para la venta Comercial Exacto Porque Mercedes Ven también Quiso hacer un prototipo Digamos Mercedes Citroën Y un par más También Dijeron esto Mejor se lo dejamos A los japoneses Que la tiene un poco Más clara Con los bichos raros Cuando ustedes Tienen que analizar Un poco Lo que sería La cilindrada Vamos a decir Estamos hablando Que es un 1.3 1.3 Con dos rotores Cuando uno hace El paralelismo Vendría a ser Como un 6 cilindros En línea Con 2.6 Digamos Para compararlo Con un motor a pistón Exacto Que producen 231 caballos 211 newton metro Y el auto Responde muy bien Y lo que tiene El motor Wankel Es que es Re contra vueltero Muchos hacen Siempre el paralelismo Que es como si fuese Una moto ¿Verdad? Funciona Alta vuelta Uno tiene el torque De hecho Estamos viendo El tacómetro Y estira hasta Las 10.000 vueltas La zona roja Es una locura Para lo que es un auto De hecho ya 7.000 vueltas 7.500 8.000 Que algunos son Ondas llegan Es un montón Bueno esto estira Aún más Y lo lleva tranquilo Y lo lleva tranquilo No es que se esfuerza Llega tranquilo A diferencia del motor Que por ahí lo estás Exigiendo bastante Esto Claro Está hecho para Llegar hasta esos Regímines de RPM Digamos A bajas vueltas También Es parecer una moto Porque el auto Empieza como a tironear Te pide que hagas un rebaje Si No le gusta andar Debajo te diría De las 2.000 vueltas Va medio complicado Pero ya Andando a 4.000 5.000 Es un régimen Muy normal Para lo que sea El motor de este auto Y es pareja La aceleración Exacto Una vez que ya agarra Es pareja Es un motor aspirado Si No piensen Que es un motor turbo No tiene turbo Y la entrega de potencia Es instantánea Una vez que ya está Por la mitad De vuelta a vuelta ¿Quieren escuchar un poco El motor como suena? Estamos parando Un semáforo Terrible lo vueltero Que es esto Y tira contra explosiones En el escape En este caso Tenemos escape original Está original Se cambió el catalizador Nada más Después está todo original En el auto Se le pusieron Unas bobinas De alto rendimiento Para que arranque mejor Y tenga mejor chispa Que es fundamental En este motor Para el arranque en frío Y todo Volviendo un poquito A lo que son Las prestaciones Que hace con este motor Bueno También Es como si fuese Un motor aspirado Con muchos cilindros De alta potencia Porque está logrando 240-235 kilómetros por hora La verdad Anda muy fuerte La aceleración Es llamativa Porque estamos hablando De 6,3 segundos El 0 a 100 Y los 402 metros Ronda los 15 segundos Entonces El auto es picante Ahí estamos en una segunda Acedemos un poquito Empieza a ganar vueltas Ahí agarra Cuando agarra arriba Es otra cosa Terrible Y ahí me faltaría No sé Como Cuatro mil vueltas El auto empieza a acelerar Y el sonido Es algo Totalmente diferente A todo lo que yo manejé Hasta el momento Cuando íbamos hablando Al principio Nombramos que era Tipo un 1.3 Y mucho era La casa buena Buena potencia Excelente consumo Si es un 1.3 Bueno no Porque este es un motor One Con dos rotores Es algo diferente Y ahí nuevamente Tenés el consumo Como si fuese Un 6 cilindros En línea de esa época Estamos hablando Que en ciudad Consume 6,3 kilómetros Por litro O sea Morfa un montón En ciudad En ruta No es que baje Más allá de que tiene Una caja de 6 velocidades Hace 11 kilómetros Por litro Y el tanque Es de 61 litros La cuestión es que No solamente Consumo de combustible ¿No? Hay consumo De otro líquido Si consume aceite Que está diseñado El motor Para Tiene una bomba Aparte una bomba Tradicional Que es la que Lubrica un motor Convencional Tiene otra bombita Que lubrica Algunas partes Del motor Que serían Los aros De un motor Convencional O sea El consumo de aceite Que en algún motor Normal uno dice Che Como que consume aceite Bueno Esto es totalmente normal Está armado así Está diseñado El motor así Exacto Necesita esa lubricación De aceite Y para que la gente No se espante O si hay alguien Que quiere buscar un RX-8 ¿Cada cuánto Tenés que estar Controlando el aceite O colocándole un poquito? Y nosotros lo hacemos Cuando Como no se usa el auto mucho Lo hacemos cada tanto Pero bueno Hay que llevar un control Más que un auto común Digamos Cada tres tanques Que llenas Tenés que estar Chequeando lo del aceite Y colocándole un poquito Pongámosle Inclusive Recomiendan En muchos casos Agregarle aceite Dos tiempos Que es el de moto Específico Digamos para este motor No cualquier aceite Usamos un aceite De 100 centímetros cúbicos En un tanque de Narta Más o menos promedio Bien Eso es para tenerlo en cuenta Porque Si vos estás buscando Un auto para Dar media vuelta Levantar el capó Una vez al año Un RX-8 No es para vos Porque tiene Esos pequeños cuidados Que tenés que estarle Encima desde allá Otra cosa que suma Con respecto A las prestaciones Son tan buenas Es esta selectora Que es de lo mejor Que estoy viendo en el auto Es una selectora Extremadamente corta Los cambios Son muy cortitos De hecho También el pomito Es re bajito De 6 velocidades Obviamente Caja manual Por suerte En esta unidad Y es divino El recorrido Desde ya Los japoneses Hacen unas cajas Espectaculares Ni ahora en la década del 90 Y también principios del 2000 Entran solo Entran solo Lo acompañás Ideal Si estás haciendo Un manejo deportivo Esta selectora Te va a ayudar Y también suma Que es un tracción trasera Porque quizá Algunos lo dicen Es un delantera Esto no Es tracción trasera Entonces Buena potencia Buena caja Y tracción trasera Se termina convirtiendo Bien En retraso De requisito Exactamente Bueno vamos a hacer El primer Patafondo De un motor Rotativo En mi canal Si Ahí estamos Con la primera Engranada Van a ver que Envuelta mucho Patafondo Va Guau Es algo Totalmente atípico A otro auto Cuando yo voy Escuchando el motor Y digo Tengo que ya tirar El cambio Miro el tacómetro Y estamos en 7000 vueltas Y el auto Sigue empujando De hecho Tiene como un pitido Que te dice Que te debes meter El cambio O sea Tipo Sandero RS Para los que lo conocen Te hace pi Y está bueno Porque Si vas de oído Y no estás acostumbrado A manejar este auto Realmente te perdes Te perdes Si Por ibas a 7000 vueltes Y vas tranquilo Y tiras el cambio Sí Bueno Muy linda sensación Esto es una de las cosas Más lindas Que tiene este auto Da gusto manejar Dan ganas Transmite sensaciones Que hoy en día Es Sensaciones Muy diferente A todo El sonido Es muy diferente El sonido Es hermoso La aceleración Viste que es pareja Mal Ahí estamos en segunda Vamos a hacer una recuperación A 2000 vueltas Y escuchen Como el auto No deja de acelerar Pata a fondo En segunda Va Con un RX7 Nada que ver El diseño La forma El concepto Es diferente Es otra cosa Se asemejan En lo que es la marca Y que es RX Pero después Hicieron algo Totalmente diferente Y lo vamos a ver Por la trompa Que ya tiene Que ya tiene algunas Nervaduras O aditamentos Que simulan Lo que serían Los rotores ¿Verdad? El motor rotativo De hecho ahí tenemos Lo que es en el capó Un formato Que hace ese triángulo El motor rotativo Los guarrabarros Delanteros Salidos Sí, salidos Son raros Son raros Esa es la parte Que a mí mucho No sé si la termino De digerir Esa parte tan ensanchada Más o menos A mí no me termina De ser raro Con respecto a las ópticas Poseen faro de xenón Muy bien ahí Y ya nos vamos Por lo que es el lateral Que lo más distintivo Es la doble apertura De la puerta delantera Y también de la puerta trasera Por detrás Tenemos faro tipo alteza ¿No? Sí Que ya viene así De fábrica Eso de fábrica Que a mí el faro alteza No me termina gustando Pero le dije Que en este auto En particular Le quedan bien Le quedan bien Una cosa es en video En foto Pero lo ves en persona Y tiene un aditamiento Está bastante piola Bastante piola También tenemos Doble salida de escape Y le falta El tema del alerón ¿Cómo es eso? Sí El alerón En este modelo No venía Tengo entendido Que en otros modelos Ya lo traían De serie O venía como opcional Bueno Seguramente Un leap Digamos Un poquito Un detalle En la tapa al baúl Le vendría muy muy piola Hay que hacer una aclaración Que esta es la primera fase ¿No? Porque hay un restyle En este auto Es la primera generación Si hasta el 2008 Creo que es Y después ya viene Hasta el 2008 Al 2012 La segunda generación Que tiene Otro diseño de ópticas Otro diseño para golpes Y lo mismo en la cola Bien Lo que es el faro trasero Donde más lo distinguimos ¿No? Sí, cambia bastante Ya lo que estamos viendo Por detrás Vamos a hablar un poco De lo que es el baúl Que es un baúl Pequeño Ahí se vuelve a semejar A lo que era el hermano anterior Digamos Son 290 litros Que también incorpora No sé si era opcional El tema del auxilio ¿No? El auxilio tengo entendido También que es opcional Si no, no venía Es un auxilio temporal Una cuadra finita Y lo raro Es que viene montado arriba No viene abajo Claro Eso te quita más lugar Digamos Del baúl Exacto Seguramente no lo pudieron Colocar por debajo Entonces quedas medio colgando Y ya cuando tenés 290 litros Que ponele Podría llegar a acomodar Bueno Ya con el auxilio ahí Se complica muchísimo Y se suma que Ahora se lo voy a mostrar Cómo va a sentar un adulto atrás Les adelanto Podrían viajar 4 adultos El tema es cómo acomodar valijas Para 4 adultos ahí atrás Ya estamos en la parte De atrás De un RX-8 Y esta es la principal diferencia Contra un RX-7 Este auto ganó Muchísimo espacio acá atrás De hecho Para 4 adultos Se puede viajar muy cómodo Entonces termina siendo nuevamente Un gran turismo Una coupé grande Aunque tenemos Lo que serían 4 puertas Que también facilita Lo que es el acceso Una particularidad Es que yo no puedo abrir Esta sección Directamente Tengo que abrir igualmente La puerta delantera Entonces Si bien no tiene que bajar Esta persona Se tiene que sacar El cinturón Porque va a correr hacia atrás Y tiene que abrir La puerta delantera Para poder también abrir esta parte Pero bueno Asimismo Es una coupé Digamos Muy cómoda La parte de atrás ¿Qué tenemos de confort? Un porta mapas Solo en esta butaca Ventanas pivotantes Bien ahí No bajan Pero son pivotantes Como si fuese Una coupé convencional Y por el medio Tenemos lo que es Posavasos Una gavetita Porta objetos Y esta parte Está aquí atrás No es apoyabrazos Porque ya tenemos El apoyabrazos En esta parte Sino que nos permite Comunicarnos Con lo que sería El baúl Las butacas Están correctísimas Muy lindas Más cómodas Con apoyacabezas Intera Entonces Acá atrás De lo que sería El formato coupé Es el más cómodo de todos Parado en un semáforo Nuevamente El sonido Esto con un escape Modificado Y haría el indoquilombo Un quilombo Y tiraría Mucha llama Por los escapes Me da a entender Que tiraría Contra explosiones Muy zarpado Vamos a acelerar Abajo una salida A ver como sale Pata fondo Va Bien Tienda Sacó un poquito La cola Bueno Viste que acomodó Un poquito Acomodó Lo podría haber sacado Un poco más arriba Porque cayó Un poquito en vueltas Lo mismo Es un auto Que lo envueltas A 4000 de abajo Y en realidad Lo puede envueltar A 5000 vueltas Para que salga Igual Transmite muy bien La potencia al piso Obviamente un 245 Tracción trasera Y la sensación De aceleración Está garantizada Ceci la verdad Que me gustó mucho Amigo Me gustó mucho Esa sensación Totalmente diferente Para alguien Que de alguna manera Probó un montón ya Encontrarte después De 180 y pico Autos de maneje Algo que Epa Y esto es algo nuevo Para mí Está muy bueno La verdad Felicitaciones Y creo Para el que tiene la posibilidad Es fanático de Mazda Se quiere meter en el baile El motor rotativo Bueno Todo eso tiene este premio Que es esta sensación De sonido de aceleración Diferente a todo Ahí están viendo El primer plano del interior Y vos me decías ¿Cómo es que me dijiste Con respecto al RX-7? Y el interior es Bastante más cómodo Más grande Más agradable Las terminaciones Son de mejor calidad Los plásticos Es como un Mercedes Me dijiste Y le dieron más Le pusieron más ganas Al diseño Y lo hicieron diferente Exacto Y también un poquito En la calidad Con respecto al RX-7 Que a futuro Ojalá estaremos manejando uno Desde ya el de tu hermano Pero bueno Para hablar respecto al RX-8 El diseño es mucho más moderno La calidad En algunos lugares Está bueno Y en otros Para mí Está ahí O sea Le faltaría un poco La parte superior De lo que es el torpedo Es todo plástico Rígido Lo mismo La parte de los costados De la consola Ahí le falta un poquito Con respecto al panel de puertas Está muy bien Revestido en cuero En todas las partes Está lindo Lo que no me gusta mucho Es este piano black Que está en la parte De lo que son los levantaviros Pero de hecho Este material Tiende a rayarse bastante Entonces mucho No me termina gustando Lo que sí está bueno Estamos puntos positivos Y negativos Punto positivo El volante Me gusta mucho El diseño De esta época Todo revestido en cuero Con la costura Está correctísimo Tenemos diferentes botones Uno apunta A lo que es velocidad crucero ¿Verdad? Sí Y después todo lo que es La parte de la radio Del estéreo Por delante Tablero Me gusta Dividido en tres círculos Digamos Cuenta vueltas en el medio Bien deportivo Ya les dije Hasta 10.000 vueltas Por la izquierda Lo que es temperatura Del motor Y capacidad de combustible Y por la derecha Tenemos lo que es La presión de aceite Un relojito necesario En este auto Por lo que estábamos contando Anteriormente Y debajo Bueno Una pequeña pantallita Te tira lo que es El kilometraje Y demás Vamos por el medio Y acá tenemos También una pantalla Monocromática Con digamos Fondo rojo ¿Sí? Acá tenemos Lo que es la hora Hablo un poquito De la radio Climatizador Que en realidad Es un aire acondicionado Convencional ¿Sí? Porque no tiene Climatizador automático Al menos esta unidad Que estamos probando Arriba tenemos Un estéreo Bosé Que está muy bueno ¿No? Suena muy bien Muchos parlantes La calidad de sonido Es excepcional Con entrada Del CD's En la parte superior Por debajo Alguna gavetita Portaobjetos Lo que es la selectora Y detrás tenemos Bueno acá Apoya brazo Integrado Vamos a decir Que corre Toda esta consola Central a lo largo De todo el auto Y diferentes portaobjetos De hecho hay uno Medio escondido ¿No? Este es un Atrás ¿Una gaveta secreta? Sí Tienen para abrir acá Y después tienen para levantar también Claro Esa gaveta secreta Que tenés que primero Correr hacia atrás Para abrirla Está muy bueno Y es una particularidad También de este modelo ¿Acá qué tenemos? ¿Una espada? Sí ¿Qué trajo así? De ese lado está Bien así El diseño es así El diseño es muy particular Como si fuese una espada Que está Una empuñadura Empuñadura de espada Exactamente Y también llamativo Que esté más cerca Del lado del acompañante Que del conductor Pero seguro Es cuestión de diseño Y de espacio Donde la pudieron terminar colocada Mazda no solamente Quiso dejar en claro Que era un motor rotativo En los detalles De la parte del exterior Sino que acá adentro también ¿No? Sí Tenemos acá en el pomito Está La forma del rotor Digamos Muy bien hecho Sí La prolijo Está lindo Lindo Cromadito Muy buena calidad Y después acá en el asiento En los asientos Tienen la parte de atrás También Hace referencia Al corazón del auto Digamos Exacto Y el detalle En los asientos Nuevamente Aspecto positivo Las butacas De lo mejor Ese detalle cromado Me encantó Cuero de verdad Muy cómodas Y también deportivas Eso garpa muchísimo Y eléctrica Lo que es la del conductor Sí La del acompañante No Y calefaccionada Si suma ese plus De calefacción Para lo que nos hace Y suma otro equipamiento Que siempre yo le tiro flores Estamos hablando De lo que es el techo corredizo Que no todos traen ¿No? No Hay versiones que no lo traen Esta es la versión más full Digamos La más completa Bien La versión full Cuenta con lo que es El techo corredizo Que es pivotante Y cuando corre Corre por fuera Como muchos autos japoneses Bien japonés Bien japonés A mí me encanta Se Siempre digo lo mismo El alerón superior En el techo Digo yo Para llamarlo de una manera Pero es que el techo corredizo Corre por fuera Y le da una estética Cuando está detenido el auto Que es sin dudas asombroso Un detalle también rarísimo Que cuenta este auto Es el tema del parasol Que es traslúcido Los costados No es la parte central Que tiene el espejo Pero los costados Es traslúcido O sea Parasol Pero no sé Si lo para tanto Como decir en este caso Es raro No entiendo Por qué lo hicieron así Como para que uno vaya Mirando a través Los agujeritos Pero obviamente es complicado Hay que ver si realmente Para 100% del sol Con respecto a la seguridad Bueno Es un 10 amigo Tenemos 8 airbags Dos frontales Dos laterales En las butacas Dos laterales En la parte De los parantes delanteros Y dos en los parantes traseros O sea En ese sentido Muy bien Cuenta con ABS Con 4 discos Control de tracción Control de estabilidad Y diferencial De deslizamiento Limitado Entonces en ese sentido Impecable Vamos a remontarnos Al 2003 O 2007 Como es esta unidad Si se quiere Con plata en mano Primero Este auto Hay que ver Dependiendo del mercado Ya dijimos Que en Argentina No se vendió Entonces Para hablar De mercados De usados Hoy en día ¿Qué precio Le podríamos poner A una unidad Como esta En Argentina? Y aproximadamente Calculamos unos 30 mil dólares Para tener un precio Referencial Un precio de referencia De hecho En Argentina Si hablamos de un RX-7 Pueden pedir hasta 70 He visto Es una locura 90 mil dólares Sí, sí Entonces Claro Muy buen estado No va por el lado Del RX-7 No hay muchos autos Para compararlo Entonces Se le pondría un valor Si se quiere De 30 mil 35 mil dólares Ahora hay que encontrarle El novio Porque como estamos hablando Fanáticos de Mazda Y quizá del RX-8 También No hay muchos Somos pocos Sí Exactamente Y los conocemos todos Son pocos Y se conocen Entonces Se termina vendiendo En un pasamano Entre la gente Fanática de este modelo ¿Y qué competidor Le podemos poner a este auto? A ver Algunos se te venga a la cabeza Yo creo El competidor directo Es el Nissan 350 No Nissan 350Z Que Lo que es Nissan Mantuvo la esencia De la Coupé 100% A lo largo Si el 350 Viene a reemplazar Lo que es el Nissan 300 Y está ahí No es lo mismo El RX-8 Con respecto al RX-7 Que cambió el concepto Pero ese termina Siendo el competidor Realmente Y por nombrar Uno de lo que es El mercado europeo Alfa Romeo GT Ahí te estoy dejando la foto Es una Coupé Tiende a ser un GT Entonces medio Se asemeja con esto Pero la apertura De las puertas O la comodidad Que pueden tener Cuatro personas Dejando en este auto No hay competidor Que sea similar a este Bueno Seba querido Vamos llegando al final Muchísimas gracias Por traer una unidad De estas Que es muy difícil De ver Pero vos ya sabés Que el auto Perfecto No existe Antes Puntos positivos Porque yo dije Al principio Voy a hablar De los puntos positivos Y negativos De un MADRX-8 Y hay de todo Positivo Prestaciones El motor La potencia Que tiene La selectora Me encantó Y la calidad En algunas cositas Como por ejemplo Los asientos Realmente me enamoran Está muy bueno Y un diseño radical Digamos Un diseño radical Que ahí depende Cómo lo veamos Vamos a mechar Exacto Vamos a mechar Con los puntos negativos Y a ver El diseño Como bien dijimos Depende de donde lo vea Me gusta Si lo veo cola Me gusta más Si lo veo de trompa La parte de los guardabarros Me hace un poco de ruido Los faros delanteros No son tan grandes Entonces Es medio raro Es raro Esa es la palabra Que lo tengo Que terminar Digamos Simplificando La palabra Es un auto Raro Para el ojo Común De la mayoría Después Seguimos con los aspectos negativos Y bueno Hay un tema Del consumo Tanto del combustible Es un auto que consume Pero si vos venís De un 6 cilindros en línea No te sorprendería Está muy parejo con eso El tema del aceite Y claro Eso El aceite Tienes que tomarlo Como parte del consumo O sea No solamente Tienes que poner el nafta Sino Se le agrega aceite Cada tanto Que es parte del mantenimiento Exacto Y mantenimiento No es para esa persona Como bien dije Que quiere encender Abrir el capó Una vez al año Cargar nafta Y darle masa No, no Tenés que estarle encima Tenés que estar atento Porque este motor Pierde el tema del aceite Y lo destruiste Sí Directamente es un componente Que necesita el motor Para funcionar Entonces por ese lado Hay que estar atento Con los motores rotativos Tanto RX-7 Como RX-8 Otro aspecto negativo Alguna calidad de materiales En lo que noté En el interior La parte superior Sí Con todo plástico rígido Este piano black Mucho no me gustó Pero bueno Es un mix Las butacas Estaban muy buenas El cromado De las manijas Es cromado de verdad O sea Esto es metal frío De verdad Entonces Va ahí bien El volante También me gustó Entonces El interior Positivo y negativo Es un poquito de cargos Así que bueno Banda Hasta acá hemos llegado En este review Quiero que dejen Su comentario De qué opinan Del Mazda RX-8 Tendrían uno Si tuviesen la posibilidad Tendrían un Mazda RX-8 Lo aman Lo odian Vamos que los queremos Leer en los comentarios Y por acá estoy dejando El listado De todos los autos Que probamos Ya te dije 184 autos Han pasado por mis manos Y ya viste Que el canal te sorprende Si RX-8 Realmente no hay Y lo hemos podido conseguir Gracias A Seba Que es seguidor del canal Pero acá manejamos de todo Tenemos autos Más convencionales Que pueden ver En el día a día En la calle Autos deportivos Autos clásicos Hemos manejado autos De la década del 50 También los hemos evaluado En el canal Así que ahí estás viendo El listado Toda la variedad Que tenemos Si te interesa alguno Ponele pausa Y lo vas a ir a buscar A la lista de reproducción Que te estoy dejando Al final Tocamos diferentes aspectos Como habitabilidad Potencia Capturador No miradas Este auto Lo mira todo el mundo Algunos dirán Algunos no saben Qué es Qué auto es Claro Se nos acercó Un muchacho Y me dice Ese es de la década de 90 No, en realidad Es un 2007 Mucho más moderno La gente lo miraba Diciendo esto Que un Veloster Que tiene tres puertas No saben para dónde va Y los que realmente son Fierros Y conocedores Te dicen No, no puedo creer Que mis ojos Están viendo Un Mazda RX-8 En Argentina Así que Mirate todo el listadito Nuevamente Si te interesa uno Le das pausa Y acá te estoy dejando La lista de reproducción Con todos los autos De manejamos Y botón de suscripción Dale Sumate Que ya somos Más de 174 mil personas En el canal Pero hay lugar para vos Te mando un abrazo gigante Y nos estamos viendo La próxima Chau